Esto se llama disidencia controlada. La disidencia controlada es un programa que viene desde Egipto y se sabe que la mente funciona con historias, la mente es fabulista, le encantan las fábulas. Y por eso nosotros vemos en el primer testamento de la Biblia, lo vemos un montón de historias, 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 historias que son producto de yo me armo una historia y tú dices bueno eso lo hizo el hombre. No, es que eso está permitido así. La Biblia está perfecta. Lo que te está mostrando el primer testamento es yo puedo coger una historia, yo puedo coger 40 historias diferentes, 40 historias diferentes y hacer una historia de esas 40 historias diferentes. Por ejemplo, supongamos que alguien escribió una novela hace 50 años y otra persona escribió una novela hace 40 y otra persona escribió una novela hace 30 y otra escribió una novela hace 20 y otra escribió una ayer. Pues yo puedo coger todas esas novelas y escribió una hoy inspirándome en todas esas historias, sacando personajes, situaciones, nombres, sitios y crear una sola historia. Eso es el Nuevo Testamento, el perdón, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor ha permitido eso? Porque el Señor, ahí también está codificado la realidad y es superposición de realidades. Les contaba en la conferencia pasada que los parapsicólogos que estudian movimientos paranormales, de hecho Wilcott es uno de ellos que trabajan, que estudian movimientos paranormales. Ellos van a un sitio, a una casa, por ejemplo, a una famosa, buenos días a las hermanas, a una casa encantada. Entonces se encuentran allí, por ejemplo, alguien en una mesa con cuatro personas y ellos conversan, aparecen ahí solitas del espacio y tiempo, aparece ahí las cuatro personas, conversan todos juntos, bueno, de todo. Entonces, en este momento, bueno, esa escena que ven los paranormales es lo siguiente, una casa de llena, una casa fantasmada. Eso existe, eso existe realmente, eso existe, eso no se lo inventó la gente. Entonces, el paranormal está ahí con la, aparece la escena, pero lo que no saben los paranormales es que esa escena es producto de una serie de memorias espaciales. Si esa casa tiene 300 años, pues de 300 años, memorias espaciales. Y la cosa va mucho más allá. No solamente de 300 años, tenemos una memoria espacial antidiluviana. Quiere decir que aquí hubo un diluvio hace 12.000 años. Entre hace 12.000 y 13.000 años hubo un diluvio. Eso es matemáticamente comprobable porque el tiempo en el espacio es phi, también tiene el valor phi. Y entonces, es como el 12, tú miras el reloj, 12, 24, 3, pues exactamente lo mismo. Entonces, cada 12.000 años el universo se resetea. Cada 12.000 años el universo se resetea. Y hay también superposición de reseteos. También hay superposición de reseteos. Entonces, no solamente si vamos allá a una casa embrujada, no solamente está la memoria de los personajes que vivieron en esa casa y de todo lo que sucedió en esa casa, sino de lo que era antes de esa casa. Y lo digo por experiencias porque a mí me han permitido ver, me ha permitido muchísimas veces ver sitios sin nada. Es decir, que uno está en la ciudad y uno ve las casas y me han permitido experiencias en que desaparecen las casas, desaparece todo, todo, todo desaparece y aparecen los árboles y cómo era eso antes. Cómo era eso antes. De pronto cultivo de algo, cultivo de una cosa, cultivo de la otra. Y entonces, y en ese momento pude entender, en esas experiencias pude entender que hay una memoria como celular del mismo universo. Y esa memoria celular es del espacio. El espacio tiene memoria. Entonces, en el tema de hoy de lo que son la diferencia entre los tales extraterrestres, entre tales ovnis y el mundo espiritual, es que tengo que prepararlos. Buenos días a los hermanos. Tengo que prepararlos para que ustedes estén atentos a buenos días, el hermano. Como ven, hoy no hay, es que Ángel está súper enfermo y él es el que tiene todos los aparatos y no pudimos conectarlos. Pero los estoy dando la conferencia. Igualmente rica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los tales omnis extraterrestres y esto que viene? Yo les doy esta conferencia porque urge que usted escuche esto. Yo me pongo muy triste en darles la mala noticia que vienen momentos muy difíciles, pero momentos muy difíciles. Estos próximos 25 años serán los momentos más difíciles que la humanidad haya vivido. No les puedo contar faulas. A mí me gustaría contarles buenas cosas, créanme. Yo, igual que ustedes, estoy preocupada. Yo, igual que ustedes, tengo mis luchas. A veces me falta la fe viendo todo lo que viene, pero no les puedo contar historias. No se las puedo contar. Vienen momentos difíciles y espero que hoy sepan de dónde vienen esos momentos difíciles y qué es lo que está pasando. Bien, una vez dicho esto, que los hominómeros paranormales es simplemente memoria del espacio. Ahí no hay muertos. Ahí no hay nada. Simplemente memoria del espacio superpuestas que nos presentan escenas. Es, usted dice, bueno, ¿y cómo eso entra a nosotros? ¿Cómo puede que nosotros percibamos cosas en el más allá? ¿Cómo puede? Por medio de algo que la dama de Elche, los íberos, dejaron una estatua muy interesante que es la dama de Elche. Es espectacular. Eso es increíble. Ellos plasmaron en una dama la psíquica, el cuerpo de la psíquica. O sea que los íberos conocían muy bien todo esto. Y la psíquica funciona simplemente aquí, en esta zona. Y nosotros en la psíquica podemos crear realidades, pero esas realidades siempre serán absolutamente falsas. Es decir, la psíquica es un programa espacial totalmente engañoso. La psíquica es el programa que se llama sugestión. Lo podemos conocer como sugestivo. Esa es la psíquica. Y la psíquica, cuando tú ves a la dama de Elche, que tiene aquí un huequito y es vacía por dentro, lo que nos estáis diciendo. En la psíquica cae cualquier historia que te van a contar. Hoy te cuentan la historia Q. Mañana te encuentran la historia T. Pasado mañana te cuentan la historia N. Y luego la historia S. Y luego la historia Z. Y a todo el mundo va de cuento en cuento. Y de cuento en cuento. Y de cuento en cuento. Y nunca paran. Dime. ¿Cómo? Ah, vale, vale. La psíquica en sí, cuando tú veas la dama de Elche, que la hemos tenido un par de veces aquí. Ustedes ven que tiene, ya tiene aquí dos, como dos ruedas. ¿Vale? Sí, hay dos ruedas. Y esas dos ruedas tienen unos cuantos ejes totalmente equidistantes. Y luego tiene aquí como una especie de escalera. Bien. Cuando el señor me permitió estudiar a la dama de Elche, lo que hizo fue mi cerebro inmediatamente fue tridimensionalizar todo. Porque este cerebro ha desarrollado la capacidad de ver las cosas holográficamente. Entonces cuando veo cosas, pum, ya se tridimensionalizan. Y en ese momento veo cosas que otros no ven. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un, usted puede ver un anillo de compromiso. Usted puede ver un anillo de casado. ¿Vale? Usted lo ve ahí. Es un arito y es de oro. Tridimensionalizan eso. ¿Qué tiene? Una esfera de oro. Una esfera por dentro vacía, opaca y por fuera brillante. Pues eso, esa capacidad de pensamiento, vamos a entrar el colectivo. Entonces, ¿por qué va a ser tan difícil? ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces, como les digo, ese cuento Q que acaba de salir, Q-An, es un cuento que la élite está financiando. Ese canal de divulgación total, ese tal David Wilcock y todas estas personas que están detrás, todo ese tal David Icaro y todo esto son personas que están trabajando para la implantación del gobierno de las élites oscuras. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué parecen buenos? ¿Por qué parece todo eso? Mire, todo eso parece bueno porque se trata, ellos saben que este cerebro funciona con engaño. Necesitamos estar escuchando historias, 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 exactamente como la crema. Usted sale a la televisión, compre la crema Crescicuqui, le quita las arrugas. Y a los dos meses, compre la crema Chifa Canta, le quita las arrugas. Y a los cinco meses, compre la crema de Crascocucu, le quita las arrugas. Llevo 51 años escuchando eso por televisión y nunca he visto ninguna crema que le quite las arrugas a nadie. La única crema que realmente quita las arrugas es el aceite de oliva que usaban las abuelas. Eso es lo único que le pone a uno. Y que caviar y que no sé qué, y ya no saben ni qué inventar. Bueno, total. Entonces, yo les quiero preparar porque la élite, se los digo de corazón, está trabajando fuertemente para atraer a los extraterrestres. Está trabajando fuerte y tenemos que orar muchísimo porque vienen momentos difíciles. Y usted tiene que entender el dinamismo de lo que está pasando. Bien, en ese movimiento Q estuve escuchando algo y hablaban del tal Donald Reagan, Ronald Reagan. Y lo presentan como si fuera uno de los buenos. No, señor. Ronald Reagan pertenecía al grupo Bohemian Grove. Y no lo digo yo, hay fuentes fidedigmas. De hecho, hay fotos. Busquen ustedes un poco y hay fotos. Con Nixon. Este grupo, él era, pertenecía a este grupo elitista también. Entonces, ¿de qué se trata en realidad todo eso? Bueno, bien, usted tiene que saber, tiene que saber el movimiento, esto, del por qué cerraron a Rusia 50 años. A Rusia la cerraron 50 años, 50 años. La cerraron las fronteras. ¿Quién cerró las fronteras de Rusia? Eso es lo que usted tiene que ver. Es verdad que el comunismo y movimiento y ideales, olvídese de eso. Ahí ya estaba esta casa sacerdotal actuando, cerrando a Rusia para durante 50 años planear las últimas jugadas finales para apoderarse del mundo. Todos esos países comunistas, donde se encerraban a la gente, cerraban las fronteras, ponían muros, pues nadie sabía qué estaba pasando ahí. Pues todo esto eran centros apoderativos de esta casta sacerdotal. Allí han planeado todos los movimientos, como juega un juego de ajedrez. Y en la cuestión está cómo debilitar a Occidente. Cómo destruir toda Hispanoamérica. Estuve viendo una conferencia buenísima, que de hecho la pusimos en el Face. Una conferencia increíble. Esa conferencia tienen que verla aquí, la vamos a traer el martes o el jueves. Bueno, cualquier día, pero es que es increíble. Es increíble. Hablaba del Logos. Con una sabiduría este hombre hablaba. Hablaba del Logos. Y el Logos está en Juan. Al principio era el verbo, y el verbo estaba con él, y el verbo está en Juan. Habla del Logos. El verbo es el Logos. Entonces, ¿quién es el Logos? ¿Qué es un Logos? Está en Juan. Primera de Juan. Vaya, lean. ¿Qué es el mismo verbo? El verbo. Entonces, ¿qué es el Logos? Logos es igual a orden. El orden del Universo. Y usted ve la naturaleza y todos los fenómenos naturales y son ordenados. Usted ve la lluvia, usted ve el sol. ¿Usted cuándo ha visto que el sol ha salido un grado o diez grados diferente a donde ha salido todos los días desde que usted nació? ¿Usted cuándo ha visto que la luna se ha movido? ¿Usted cuándo ha visto que las estrellas hoy apareció aquí una, pero esa mañana Marte aparece en otro lado? Desde que usted vive, todo está completamente bien ubicado y en orden. Desde que usted vive, llueve, se evapora el agua, el agua viene de allí, de la nieve y del fondo. O sea, es un ciclo perfecto. Ese es el Logos. Un universo en orden. Entonces, la Biblia nos habla de que hay ángeles rebeldes. Quiere decir que hay personas que no quieren, no quieren seguir el Logos. Estos son los rebeldes. Entonces, yo quiero seguir el Logos. Tú quieres seguir el Logos. Todos queremos seguir el Logos. Porque está en nuestra naturaleza el Logos. O es que a usted le gusta pelear con su mujer. A usted le gusta levantarse y ir a una señora neurótica gritando. O a ti te gusta que tu marido te ponga los cuernos. Mi amor, me voy dentro de mi mamá y dante. Ay, sí, te amo. Disfruta. Salúdame de mi parte. Chao. Te amo cada día más. Es que es una perversión y nos quieren llevar allí, ¿no? ¿Sabes? Bien. Pues ese caos, eso es los rebeldes. El Logos es innato. La mujer quiere ser amada. Queremos que no sean fieles. El hombre quiere una mujer tranquila, contenta, una humana, etcétera, etcétera. Todos, a no todos en el fondo nos gusta el Logos. A todos, a todos. Todos queremos nuestra casa. Todos queremos una huertica. Todos queremos ir a caminar, saludarme con el vecino. A nadie le gusta que le roben la cartera afuera, que le pongan un cuchillo en la calle. A nadie le gusta eso. Todo el mundo quiere vivir en paz. Eso es lo que nos gusta. Exacto. Y eso es verdad. Eso es verdad. Vaya, mire todos esos movimientos feminazis, todos esos movimientos feministas. Son las personas más desordenadas que hay y tienen la vida totalmente destrozada. Todas esas pro-abortistas y todas esas feministas y todas esas son las personas más desordenadas que hay, que salen allá sin, que todo eso es organizado está siendo financiado por George Soros, ¿eh? Todas esas personas feministas que salen allá en el Congreso y que salen en la calle y se quitan el brasier y están allá con pancartas y todo eso. Todo está siendo financiado. A ellas las entrenan. A ellas las entrenan. Las localizan en diferentes países y las llevan en otros países, las entrenan y luego las mandan a un sitio para hacer desorden. Ahorita Albert Rivera, esas feminazis llegaron también allá donde Albert Rivera. Todos esos programos financiados. De hecho, ellas ganan sueldo. Por eso es que ellas van allá. Ellas ganan sueldo. Entonces, todo eso es desorden. Y si usted vaya y mira esas casas, esas mujeres, seguro que tienen unas familias desestructuradas. Un pasado horrible. No tienen pareja. Ellos son muy lujuriosos, muy adúlteros. Con uno, con otro, no saben ni el nombre. O sea, muy pro, muy pro, muy pro y la vida totalmente destrozada. Eso es caos. Eso es la casta que se reveló contra Dios. Entonces, hay una pequeña casta que se reveló contra el Logos. Si no lo quiere llamar Dios, pues Logos. Contra el orden. Contra el orden del mismo universo. Y esa casta, actualmente, desde hace 50 años, cogió el poder del mundo. Pero esa casta siempre, siempre así, como una serpiente, así. Le ha querido, ha querido siempre coger el mundo. Ha querido comérselo. Ha querido ya, guau, agarrarlo. Les cuento una cosa que es verídica. Ellos organizaron, por ejemplo, el movimiento bolchevique. ¿Por qué organizaron el movimiento bolchevique? Porque resulta que en Rusia los ares eran cristianos. Cristianos. Entonces, ellos odiaban. Odiaban. Ellos odian el cristianismo. Lo odian. Entonces, ellos querían quitarle a los ares sus riquezas, su poder. Y, de hecho, hacer popis delante, encima del cristianismo. Que ellos se gozan en eso. Hacer popis encima de la cruz. Ellos se gozan en eso. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon el movimiento bolchevique. Y cuando usted viste Stalin, Lenin, Marx, Carlos Marx, pertenecen a esa casta sacerdotal. Y la gente no entienda. La gente no le cabe en la cabeza. Porque a una persona sana no le cabe en la cabeza que alguien adore al demonio. Es que eso no cabe en la cabeza. A nadie le cabe en la cabeza que los demonios existen y que el diablo existe. Es que esto cuesta digerirlo. ¿Cuándo le empieza a usted a caber la cabeza? Cuando usted sabe que hay un universo espiritual. Que usted y yo y toda la humanidad tiene un gen espiritual. Tenemos un gen espiritual. Nos guste o no nos guste. Y ahorita estamos en una etapa de transición. En donde vamos a pasar de esta fase de la mente. Porque hemos estado navegando en un programa binario. Hemos estado navegando en un programa que se llama Mente. Todos navegamos colectivamente, individualmente por ese programa Mente. Y se le acabó el tiempo. Y ese programa binario Mente está trascendiendo en este momento a otro programa que le llaman Cuántico. Le llaman Cuántico, pero toda esta mecánica cuántica es también una ilusión de la mente. También es una ilusión de la mente. El programa cuántico es el programa binario. Yo tengo dos valores, uno y cero. Dos valores, uno y cero. Como si yo tuviera un interruptor de luz. Apagado o encendido. Ese es el programa binario. El programa cuántico tengo dos interruptores. Apagado o encendido. Y el otro apagado o encendido. O sea, en total yo puedo tener doce posibilidades. Doce combinaciones en dos interruptores. Doce combinaciones. Y a partir de esas doce combinaciones puedo formar aquí otra combinación de doce, otra combinación de así infinitamente. Eso es número fi. Eso es número fi. Y eso se llama un vector en equilibrio. Eso es el logos. El logos es un vector en equilibrio. Y por eso la Biblia decodifica ese vector en equilibrio en los doce apóstoles y en los doce patriarcas. Y vemos siempre el número doce por todo lado. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí juega un papel muy importante la iglesia. ¿Qué es lo que la gente no entiende? La gente no entiende que hay un programa elitista totalmente diseñado. Han tenido tiempo para diseñarlo. Cerraron la Rusia donde 50 años. Ustedes saben todo lo que han hecho ahí planeando. Y allí sí que se han hecho experimentos. MK Ultra, experimentos genéticos. De todo se hizo ahí. Y ya cuando tenían todo planeado y preparado, pum, abren fronteras y vamos a conquistar el mundo. Llegó el momento de conquistarlo. Entonces, lo que sucede es, lo que la gente en sí no entiende, es lo siguiente. Y esto lo veía. Yo les dibujé a ustedes la semana, el domingo pasado, este triángulo. Se los dibujé a ustedes. Y les dije que nosotros todos tenemos seis cuerpos. Seis cuerpos tenemos. El cuerpo mental, el cuerpo de la psique, el cuerpo emocional, el cuerpo de los sentimientos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Tenemos seis cuerpos. Y nosotros hemos avanzado en estos últimos 12 años en un programa 1-0 mental. Por eso estudiamos, por eso nos preparamos y por eso hubo médicos, arquitectos, diseñadores, artistas, barrenderos, enfermeras, ermitaños, agricultores, ganaderos. De todo, hubo de todo, de todo, de todo hubo en estos últimos 12 años. Y hemos avanzado desde la agricultura, desde la agricultura hasta los computadores. Eso ha sido nuestro camino de la mente hasta los computadores. Y los computadores nos han abierto una puerta hacia entender universos virtuales, universos binarios, universos cuánticos, etcétera, etcétera. Este es el cambio que viene. Bueno, ¿y por qué Dios permitió todo eso? Quiere decir que el viaje por la mente se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó este viaje y vamos a saltar a una nueva percepción del universo que es el universo espiritual. Y ahí es donde comienza y juega un papel muy importante la iglesia. Entonces, si usted entiende quiénes son estas personas, a qué Dios adoran y qué es lo que quieren hacer en el mundo, usted le abrirá la puerta un poco a la iglesia, porque en los últimos 50 años hubo una programación fuerte, pero fuerte, pagada, diseñada, controlada, financiada para derrocar la iglesia. Entonces, ¿ellos qué hacían? ¿Van a tirarle una bomba a la iglesia? Eso es lo que quieren también. Lo quieran destruir allí en Italia. Eso es lo que les gustaría. Y hacer una invasión, usando incluso al Islam para poder destruir lo que es todo es el Vaticano. No, ellos lo que hicieron fue juego de mentes. Juego de mentes. Juego de mentes. Comenzó una propaganda impresionante a nivel mundial, pero impresionante contra la iglesia. Todo hombre de sotana, pedófilo, violador. Y lo lograron. No hay persona en este mundo. Es que no la hay. Cuidadito le habla uno de la iglesia. Ah, pedófilos, 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 pedófilos. Y le lavaron el cerebro a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que derribar la iglesia para poder llegar a sus objetivos. Y están a un pelo de lograrlo. Derribar la iglesia. Querían quitar del medio a Donald Trump. Y entraron. Solamente les faltan esas dos cosas. Y entraron a todos los países. A todos. Porque ya están también en todos los países. Hay algunos países que les están haciendo resistencia. Guatemala. Guatemala es uno de ellos. Acaba el presidente pararse y decir no. No, no vamos a permitir oficialmente ese régimen aquí. Nosotros somos un país que creemos en la cruz. Creemos en la vida. Aquí ni abortistas, ni movimientos de progres. Aquí no. Otro país que les está haciendo cara, Polonia. Otro país que empezó a hacerles cara, Hungría. Tres países. Argentina lo tienen destrozado. España a punto de estar destrozado. Y la gente en España dormida. Creyendo en extraterrestres y en tonterías. Y no se quieren dar cuenta que están a un punto. A un punto de robarle su país. Y España es una presa. Pero ellos le tienen muchísimas ganas a España. Porque España a nivel espiritual. A nivel espiritual es el país más importante del mundo. España a nivel espiritual es el país más importante del mundo. Y los españoles fumando marihuana. En botellones. En porros. Fornicando. Creyendo en estupideces de nueva era. Yogas. Tonterías. Y creyendo en movimientos progres. Y están que se los comen vivos. Y ustedes no quieren despertar. Les venden extraterrestres. Ah, sí. Sí, nos van a salvar. Nos van a salvar. Y déle con el cuentico. Y no se dan cuenta que están a punto de comerles el país. Bien. Entonces, ¿por qué España es el movimiento más importante del mundo? ¿Por qué España? Es una torre importantísima. Porque aquí estaban los reyes católicos. La reina católica. Yo le hago la venia a esta señora. La reina católica fue la que levantó el reino de Nazareno a nivel mundial. Los reyes católicos fueron los que trajeron la cristiandad al mundo. La cristiandad al mundo trajo progreso, riqueza, arte, economía, logos, orden, orden, orden social, orden jurídico. Los jueces, el palacio de justicia, todo ese movimiento lo tanto es la cristiandad. Esta casta sacerdotal quiere destruir los juzgados. Quiere quitar jueces. Quiere quitar abogados. Quiere quitar derecho a la defensa. Porque esta casta sacerdotal es el comunismo. Así como fue Rusia, pues a nivel mundial. Usted no tiene derecho a defenderse. Usted no tiene derecho a nada. Usted simplemente le dan 10 órdenes. Y si usted no cumple esas 10 órdenes, lo torturan, sus hijos desaparecen o usted desaparece misteriosamente. La cristiandad fue la que traje la liberación del pensamiento, de la cultura, el arte, el deporte. Todo eso lo traje la cristiandad. Y hasta hace 50, 60 años, la iglesia, con todos sus errores, la iglesia, con todos sus errores, levantó un imperio grandísimo, lleno de prosperidad y orden. Con todos sus errores, porque a la final son humanos. Entonces, ¿qué pasó a la iglesia? ¿Dónde cayó la iglesia? La iglesia fue hackeada, y esto se sabe, que entraron mil seminaristas satanistas. A la iglesia la hackearon. Financiaron mil. Esto ya se sabe oficialmente. Mil seminaristas satanistas los metieron en la iglesia y empezaron a ensuciar en la iglesia. La iglesia donde falló, que sí hubo un grupo, lo hubo, y eso no hay que negarlo, hubo de sacerdotes que se desviaron y empezaron a amanecer niños. Y ahí fue donde la iglesia realmente empezó a fallar. Pero en todas las apariciones de la virgen, la virgen le anunciaba a la iglesia y le acusaba directamente a los sacerdotes que dejaran de hacer esas cosas. La virgen lo decía, pero la iglesia hizo casi un miso, y hoy tenemos el problema que tenemos, estanque de arriba en la iglesia. Les digo que si la iglesia cae, se nos vino el comunismo mundialmente y tendremos a la revolución bolchevique mundialmente. La iglesia, la reina católica, ¿cómo funcionaban esos imperios? Ellos tenían unos ejércitos y aquí cerraban fronteras. La reina católica sabía que existía esa casta, lo sabían, y esa casta tiene un nombre. Y lo sabían, y los expulsaban de todo lado. Iban por ellos, porque ahí se armaban todos los ejércitos. Todos los reyes se unían. Cuando ellos venían con sus ejércitos, porque ellos le han tenido muchas ganas al mundo, siempre han querido conquistarlo. Pero, ¿qué hacían? Venían ellos, se armaban los ejércitos y los sacaban corriendo. Y hasta hace 50, 60 años, ustedes se dan cuenta que no aparecía ningún desnudo en la televisión. No aparecían groserías, no aparecía, o sea, había un control en la televisión. ¿Por qué? Porque la iglesia católica tenía poder, poder legislativo y espiritual en Hollywood. Hollywood fue creado por esa casta sacerdotal, pero la iglesia católica mandaban los Estados Unidos. Y habían leyes, o sea, les dejaron actuar porque esa casa sacerdotal tiene mucho dinero, tiene dinero. Y estaba ahí siempre metida, ahí siempre estaba metida. Y crean organizaciones de cómo entrar a los países, cómo entrar a los países, cómo entrar a los países. Y van planeando cómo derrocar. ¿Y de qué se trata? Se trata de dos dinastías. Todo el mundo juega con dos dinastías. La dinastía del reino de los cielos y la dinastía del inframundo. Bien, yo les hablaba a ustedes de jerarquías espirituales que acompañan al hombre. Cuando Dios creó al hombre, hay jerarquías espirituales. La semana pasada les hablaba de ellos. También les hablaba que los ángeles estaban, eran de las jerarquías espirituales, mientras los serafines son los más altos espiritualmente, más cerca al hombre. Los ángeles están en la base. Después de los ángeles, quedaron al hombre. O sea, que el hombre está debajo. También les hablaba que hay un inframundo. La zona que habla la Biblia, que Dios le dijo al hombre, usted no toque por allí. También les hablaba. Entonces, los ángeles están aquí. Los hombres fueron creados después. Pero en su planeta tierra, en el planeta tierra, el hombre manda sobre todos. El hombre está aquí y todas estas criaturas están a servicio del hombre. Así funciona. Repito, el hombre en estas jerarquías fue el último en ser creado. Primero crearon los serafines, el Señor creó los serufines, tronos, potestades. Todo se lo creó muchísimo antes del hombre. Luego creó los ángeles y después de los ángeles dijo, bueno, ahora voy a crear al hombre. Y entonces trabajaron todo este universo espiritual. Ahora les repito, en el espíritu hay millones y millones y millones de entidades vivas. En el espíritu sí hay vida así, en el espíritu. Pero en la tercera dimensión no. En la tercera dimensión no hay más vida. En la tercera dimensión no. La tercera dimensión es un universo de carne, de cuerpos. La materia. Y usted me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le voy a decir porque nosotros estamos en una membrana. Nosotros estamos en cuarentena porque nosotros desobedecimos al lobo. Hubo una casta que desobedeció al lobo. La casta de los rebeldes desobedeció al lobo. Y esa casta de los rebeldes es como 10 manzanas en medio de una nave llena de 2 millones de manzanas. Pues esas 10 manzanas han contaminado todas las manzanas y todo el sistema está contaminado. Quiere decir que esas 10 manzanas son los rebeldes. No siguieron al lobo. Y lograron a estas alturas de contagiar y de enfermar a todo el mundo. Entonces, esta casta, esta casta, entonces hay dos castas. En este momento hay dos dinastías. Y ya estamos de nuevo en 1-0. Todo comenzó por 1-0. Ya está todo lo que hemos visto y estamos al final. 1-0 de nuevo. En donde esta, estos, estos entienden que es el reino de los cielos y hay otros, otra casta sacerdotal. Hay una casta sacerdotal que representa al reino de los cielos y hay una casta sacerdotal que representa al reino del inframundo. Este es el final del juego. Y si usted no lo quiere entender o no lo puede entender, usted va a tener serios problemas. Estamos al final de los tiempos. El final de los tiempos que la Biblia habla del final de los tiempos es el final de esta casta sacerdotal de los caídos. Esta casta sacerdotal de los caídos será exterminada. Pero antes de que esto llegue, esta casta sacerdotal tiene control sobre el mundo. Preferirán crear una tercera guerra mundial y barrer con toda la humanidad antes de entregar el mundo. Entonces, esta casta sacerdotal, en el año, por el año 1700, esa casta sacerdotal se asentó en Rusia. Por el año 1700, esa casta sacerdotal se asentó en Rusia. Y esa casta sacerdotal ha ido trabajando, ha ido trabajando, ha ido trabajando. Y entonces, lo que el Espíritu Santo muestra es usarán a Rusia para exterminar todo el occidente. Esta casta sacerdotal entró en China. China una vez fue también cristiana. Y ellos, con el comunismo de nuevo, vinieron e hicieron ahí una matazón con el Talmao. Una matazón. ¿Cuántos millones de personas murieron? ¿60 millones? ¿150 millones? Bueno, otra matazón, porque lo único que saben es matar. No saben más. No saben más. Solo genocidios. Y China también le quitaron el cristianismo y hoy es comunista. Bien. Entonces, van a usar, o sea, ellos también están en China. Y lo que el Espíritu Santo está mostrando es que van a usar a Rusia y a China para tumbar Estados Unidos. Y hay una ola fuertísima, pero fuertísima, fuertísima, que comenzó con los evangélicos. Para destruir los Estados Unidos. Y ahora les voy a decir a ustedes quién creó los evangélicos. El movimiento evangélico es un movimiento que aquí están los evangélicos. Los movimientos evangélicos son movimientos diseñados por estas casas arcedotales. Aquí están los evangélicos y hay muchas ramas que salieron de los evangélicos. Todo esto fue financiado y pagado por ellos. Todos, todo, todo. Entre ellos está Cyrus Anderson Schofield, que es uno de ellos. Pertenecía a su casa. Él venía de Inglaterra. Porque ellos también se pusieron, o sea, sus centros de poderes en Inglaterra. Ahí se han sentado. En Inglaterra, Rusia, Francia. Y luego han ido penetrando. Están también en Nueva York. Les voy a contar. Bien. En los movimientos evangélicos, el propósito de ellos es tumbar. Hay, vuelvo y repito. Hay sacerdotes que representan este reino espiritual real que existe del Nazareno. Porque hace dos mil años Jesús de Nazaret vino, vino a contar de este reino espiritual. Jesús de Nazaret fue la primera persona en la tierra que habló de que hay un inframundo. La primera persona en la tierra que habló del infierno, que habló del diablo, que habló de los demonios. Jesús de Nazaret sabía, fue enviado desde el reino de los cielos. Jesús de Nazaret era el hijo de Dios. Jesús de Nazaret trajo el espíritu de Dios. Jesús de Nazaret era la presencia de Dios en la tierra. Y él dijo, bueno, ya llegó el final. Ya llegó el final. Estamos al final de los tiempos. Él lo dijo. Y dejó un mensaje que nadie entiende el mensaje de Jesús de Nazaret. Hasta ahora empezamos a entender el mensaje de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret habló y tuvo cara a cara a esa casta sacerdotal. De Ana Juan, de Ana Mateos. Ahí está Jesús de Nazaret hablando cara a cara con esa casta sacerdotal. Y le dijo, vosotros sois los hijos del diablo. Y los deseos del diablo queréis hacer. El diablo ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Él solo ha venido a robar, a matar y a destruir. En otro encuentro cara a cara con esa casta sacerdotal, le dijo, vosotros sois serpientes, raza de víboras, hijos de Satanás. También se lo dijo. Y los apóstoles se dirigían a esa casta sacerdotal. Los tuvo cara a cara. Y esa casta sacerdotal se había adueñado del tal templo en Jerusalén. Que es la carta sacerdotal. Ahí están. Bueno, y esa casa sacerdotal está hoy destruida por todo lado.